Hoy día, como Alianza Territorial Mapuche, hemos dado un paso importante, ya que hemos denunciado lo que está pasando hoy día con nuestros hermanos, que están en huelga de hambre. Sabemos que no solamente el Estado los mantiene encarcelados, sino que también los mantiene secuestrados. Ya que el hecho de que no estén en el hospital sin su consentimiento, entonces para la suerte del pueblo es necesario denunciar y decirle a los medios de comunicación, a los medios de comunicación, que el pueblo Mapuche es una fuerza, y una fuerza que se está multiplicando día a día, no solamente con las comunidades que están alrededor, sino que también con los pueblos, que son hermanos como el pueblo venezolano, que hoy día estuvimos acá y hoy día hubo irreversiblemente un mal manejo sobre esta situación, un desconocimiento de la poca información que se mantiene a veces los estrictos que estuvieron acá en Chile, como lo que es el pueblo Mapuche. Pero eso no da derecho ni a condenar, ni a denunciar la solidaridad que el pueblo venezolano, y en este caso el pueblo, perdón, el presidente Hugo Chávez, ha demostrado la solidaridad con este pueblo, y desde el 13 de octubre se inicia un trabajo de pueblo a pueblo, rompiendo también esas fronteras que los estados han colocado entre los pueblos originarios como los que hoy día se están desarrollando en el pueblo venezolano. Nosotros como pueblo no queremos ser tampoco instrumentos de la derecha, que se aprovecha de alguna forma de un poco criticar la victoria que hoy día el pueblo venezolano tiene por la elección del presidente Hugo Chávez. El pueblo Mapuche tiene una solidaridad y le da las solicitaciones al pueblo venezolano por la victoria. Porque esa victoria no solamente es del pueblo venezolano, sino que es de toda América Latina. Y dentro de esa América Latina también están los pueblos originarios y está el pueblo Mapuche. También es una de nuestras victorias, así que felicitaciones al pueblo venezolano y a toda América Latina que hoy día estamos desarrollando, porque esta es una celebración para decir que el imperialismo todavía no ha llegado al pueblo venezolano. Y hoy día el pueblo venezolano puede estar victorioso y puede estar victorioso también de la solidaridad y de los otros pueblos que están alrededor de él. El acuerdo es que nosotros llegamos, hablamos con la ministra Verónica Guerrero, en donde hay un compromiso de trabajar, de visibilizar el conflicto que hoy día estamos viviendo nosotros con los pueblos, hay una invitación a que nosotros podamos realizar un trabajo sistemático con los pueblos, con los movimientos sociales que hay en Venezuela, con los pueblos originarios en Venezuela, en donde ellos conozcan realmente la situación que se está viviendo. Y la invitación justamente a hacer renuncias, a mantener y visibilizar la lucha que hoy día estamos llevando con el pueblo. Ese es un acuerdo y por qué llegamos a este acuerdo, porque es necesario, porque es urgente, porque como les decía anteriormente, no queremos que la derecha se aproveche de esta situación y que nos use como instrumento para ir en contra de un pueblo. Nosotros nunca vamos a prestarnos para que ellos sigan enlodando una imagen de un presidente que hoy día es la imagen del pueblo venezolano que también está en lucha, ellos también mantienen una resistencia, que hoy día está ante el imperialismo, mantiene una resistencia igual que todos los otros pueblos.